Hola chicos, aquí Gabriela WR y si, honestamente tuve que utilizar mi voz real y porque no hubo tiempo para el loquendo. Para los que no conozcan el canal de Southern Pacific Daylight 4449, Jeff Ratatatnow, no se si lo dije bien porque el nombre de su canal esta en ingles y pues honestamente ese idioma se me hace un poco complicado xd. Y si se preguntan por qué su canal esta así, es porque nadie lo esta apoyando, nadie se esta suscribiendo a su canal y porque tristemente, creo que quizás tarde o temprano, quien sabe, se podría ir de Youtube. Y los únicos que apoyan este canal son Super Foxy Railway Productions, Aiden Anders y mi compa Arjen. Y bueno, me hubiera gustado continuar con el resto pero no me alcanzaría el tiempo suficiente, pero bueno, aquí termina este video, buenas noches a todos y no olviden apoyar al dicho canal que les mencioné.